Hola, ¿qué tal amigos de Zona Brava MX? Esta mañana el Tuca Ferretti habló previo al encuentro ante América. Siento por ustedes, que da tanta relevancia, tanto énfasis, que es normal por lo que la rivalidad que se ha creado, por lo que son las dos instituciones, pero para mí, o sea, si es un juego que tiene un cierto matiz distinto a ciertos otros, pero tampoco menosprecio contra otros rivales, o sea, nuestra competencia es con nosotros mismos, para ser mejor todos los días, respetamos a todos los rivales que enfrentamos, no podemos menospreciar a uno y valorar demasiado a otros, porque los puntos que se perdió al principio, tal vez hoy serían muy importantes para nosotros, y sería una pregunta, se menospreció el rival antes, entonces, tiene un resultado, pero vamos a enfrentar el equipo América con todo respeto, pero sin miedo. Y bueno, sabemos de la capacidad del equipo que vamos a enfrentar, y espero que nosotros demostremos también nuestra capacidad. Ferretti no quiso calentar el partido, y dejó en claro que América no es un monstruo de siete cabezas. Ahorita ustedes quieren hacer unas preguntas, o sea, como si solo existiera el equipo América, o sea, no es por ahí, o sea, tampoco quiero decir que si es un juego más, no es importante como todos, o sea, y vuelvo a insistir, ustedes son los que muchas veces le echan más leña al fuego, ellos quieren ver que salga sangre, o sea, yo creo que no, o sea, y creo también seguro de que se pregunta la autista y esto, y va por el mismo camino, o sea, nos vamos a enfrentar, pero, o sea, yo no veo así, es un monstruo de siete cabezas, no veo nada de esto, o sea, es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir, y yo confío en que el equipo también va a dar un buen partido, es de lo que yo, yo confío, estoy seguro, pero, no es mi estilo, no voy a decir una frase como que para calentar el ambiente, para esto, para el otro, no es mi estilo, la verdad tengo la responsabilidad de venir aquí el primer día, si tuviera, ni viniera, no voy a decir una frase como que para calentar el ambiente, además habló de la objeusiva de la máquina, no se trata de Entucan, ni se trata de Colón, se trata de un toco, o sea, como hace poco, después del juego contra aquel pachucano, comenté a ustedes, aquí todos atacamos y todos defendemos, no es cuestión de reporter y cuatro defensivos, nada más, no, todos tienen algo en que puedan hacer y participar, naturalmente en este reino las cosas están saliendo adecuadamente, pero falta el otro, falta el otro, o sea, esto se gana con goles, naturalmente en un museo, muchos entrenadores en Europa dicen que es el pueblo perfecto, pero, ojalá nosotros podamos ampliarlo un poquito, esto me daría mucho gusto, para dar más tranquilidad a la zona que ofrecí. Reporto desde las instalaciones de La Noria en Xochimilco, Linda Aguilar.